Hola, soy Chepe Carlos de ALSW ¿Se acaba de comprarte un nuevo Arduino? ¿Pero no se funciona en Linux? ¿Por qué? ¿No aparece el puerto? No te preocupes, en este video veremos cómo instalarlo correctamente para que puedas usarlo en cualquier sistema basado en Debian Ubuntu, Linux Mint y cualquier otro sistema similar Empecemos con este video Definamos por qué es el problema ¿Por qué no aparece en el Arduino IDE por defecto? Cuando hace un sistema operativo los que crean el sistema operativo toman diferentes decisiones de quién tiene permiso de hacer diferentes cosas Si se dan cuenta, usted tiene permiso de ver su imagen y su foto pero no la del administrador Igual pasa con las comunicaciones de los puertos o periféricos Hay un usuario especial para montar los CDs o las USB y después se los pasan a ustedes como usuario normal Los creadores de Debian han tomado en cuenta que consideran que es mala idea que un usuario normal pueda administrar el puerto serial por lo cual es necesario añadirnos esos permisos Veremos hoy cómo se instala paso por paso para tener esos permisos y que usted lo pueda hacer de manera tranquila Primero en el canal necesitamos bajar el programa o el software de Arduino No recomiendo utilizar el dispositivo porque en este momento es muy pero muy antiguo Tiene un montón de problemas con él y muchas más compatibles con nuevas plazas que van saliendo Por lo cual nos vamos a la página de Arduino.cc Vamos a software, download, esto nos va a ayudar a la página de descarga Le damos un poquito para abajo y aquí está el Arduino IDE Hay diferentes opciones de descargas que nos dan para poder trabajar Tomen en cuenta que tienen que saber que arquitectura usa el sistema operativo 32, 64, posiblemente lo más común ahorita es 64 bits Y si es un ARM, por decirlo una Raspberry Pi Pueden bajar de Raspberry Pi En mi caso es 64 porque voy a bajar de 64 bits Le doy click Mi pregunta es si tienen una donación Por favor apoyen el proyecto Arduino, nosotros también ya hemos apoyado anteriormente Pero si no quieren donar, solamente denle solo bajar o solo descargar Le va a dar el comprimido, por lo cual tienen que descargarlo en una carpeta que ustedes deseen Vamos a descargarlo en nuestra carpeta home o carpeta de usuario Para que nos sirva más fácil los siguientes pasos Recuerden que Arduino se actualiza muy seguido y muy frecuente Por lo cual recomiendo cada tantos meses Si hay una versión nueva de Arduino con cosas más nuevas e interesantes El Arduino es un poquito grande porque tiene que esperar un poquito para que se descargue correctamente Después que lo haya descargado, vamos a donde él y lo descomprimimos Aquí lo tengo, lo descomprimo Después de haberlo descomprimido, nos va a crear un folder con el nombre de Arduino y la versión En mi caso dice Arduino 1.8.7 que es la versión actual Si entramos acá, encontramos diferentes archivos Podemos ejecutar perfectamente que hice Arduino, que es ejecutarle para que funcione Pero tenemos unos cuantos archivos que son muy importantes acá Que hice en install, hice en install Linux Eso vamos ahorita a ejecutar Muchos sistemas operativos Linux, Ubuntu, Debian No se pueden hacer double clips para ejecutar automáticamente Por lo cual lo haremos vía consola Abramos la terminal con control-alt-t Mi terminal tiene eléctrico un poquito más grande porque es fácil poder verla para todos ¿Dónde hemos descomprimido esto? Dentro de un autofolder Porque pues sabemos que está aquí adentro Si no le dice de Arduino Y automáticamente me completa el nombre Recuerden darle doble tap para que autocomplete Y nos abitamos, le damos enter Veamos que están adentro Ls-l para ver archivos Tenemos unos archivos muy importantes aquí que tenemos que ejecutar Para que esto funcione de manera correcta Tenemos tres que vamos a utilizar en esta ocasión Uno es install.h Arduino-linux.setup.h Y desinstalar por si ustedes desean borrar o quitar Arduino del sistema operativo ¿Cómo se ejecuta esto? Para ejecutarlo es necesario poner el operador .pleca seguido por el nombre Vamos a empezar ahorita con Arduino-linux Nos va a dar un error ¿Qué es este pequeño error? Dice que es necesario para ejecutarlo .pleca Arduino-linux .pleca setup.usr Vamos a escribir ese comando ¿Qué es esto de user? Es el nombre de tu usuario En mi caso, mi usuario se va a hpk Y eso se va a cambiar automáticamente Le damos enter No va a pedir permiso de administrador ¿Por qué? Va a agregar tu usuario a los grupos necesarios para poder controlar Arduino tranquilamente Voy a dar mi contraseña Esto te hará unos momentos mientras hace el script Voy a dar mi contraseña Ahí empezó Y ahí empezó a hacer todo este tipo de cosas Pero ¿Qué hizo? Seguimos con un editor de texto que tenemos a la mano Podemos ver que hace diferentes comandos automáticamente Veamos lo más importante que son estos de acá Añade nuestro usuario a los diferentes grupos que administran los puertos USB A dialogue out, a tty, uucp y a diferentes grupos para que estemos seguros que tengamos permiso de controlar nuestro Arduino de manera más eficiente Por lo cual, si ustedes no quieren ejecutar este script Lo único que tienen que hacer es ejecutar todos estos comandos con el nombre de su usuario También hacen otras cuantas cosas para verificar que todo esté bien Y ese es el script primero para activar nuestros permisos ¿Qué hay que hacer? Reiniciar la máquina En la siguiente booteada Y ya va a encontrar los puertos correctamente para poder trabajar ¿Qué necesitamos hacer después? El de instalar Que es punto pleca Instal ¿Qué hace punto pleca install? Añade el Arduino IDE a nuestra lista de programas que vamos a utilizar en nuestros menú desplegables Le doy enter Ahorita ya añadió Arduino IDE a nuestra lista de programas Si le doy menú para mi caso Y busco Arduino Ya aparece ahí el Arduino IDE que tengamos de instalar nosotros Si en un momento yo quisiera borrarlo Es punto pleca un install o de quitarlo Y automáticamente lo quitará ¡Yay! Ya tenemos esto listo Espero que puedan empezar a programar en Arduino y tengan ningún problema aquí en el futuro ¿Les gustó este video? Denle la mano para arriba en YouTube Compártan con sus amigos Y ayúdennos a llegar a los primeros 5.000 suscriptores Que están bien pero bien cerca Gracias a todos Soy Chepe Carlos de ALSW Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!